Postales de la Montaña Mágica de Siloé recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia con los Diablos de Siloé, que más rato Guato va a estar trabajando en las esculturas y con esta hermosa postal de la Montaña Mágica de Siloé que solamente la damos por recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia el mejor canal de Cuay es recorriendo